De una serie de variables internas y externas que hacen inviable continuar con el proceso de implementación de la nueva ficha clínica electrónica, de mutuo acuerdo con la empresa Sistemas Expertos e Ingeniería de Software Limitada, el Servicio de Salud del Reloncabí decidió poner término anticipado al contrato. La decisión se fundamenta conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1 de las bases administrativas de la licitación 105736-33-LR20 y no significará ningún costo financiero para el Servicio de Salud del Reloncabí. Como Servicio de Salud y la empresa de sistemas informáticos, Sistemas Expertos e Ingeniería de Software Limitada, llegamos a la decisión de poner término anticipado al contrato con mutuo acuerdo debido a la serie de variables internas y externas que hacen inviable poder continuar con el proceso de implementación que estábamos llevando a cabo. Esta decisión se fundamenta de acuerdo a lo que está dispuesto en las mismas bases administrativas de la licitación y es importante recalcar que no van a significar un costo financiero para el Servicio de Salud del Reloncabí y del mismo modo todos los costos los que ha incurrido la empresa en toda esta etapa de implementación van a ser asumidos por ellos. La Dirección del Servicio de Salud del Reloncabí está trabajando en un plan de contingencia para enfrentar esta nueva etapa la que será comunicada oportunamente a los directores y equipos de los establecimientos.